Una pareja de mujeres usaron sus encantos para estafar a la población con negocios de bienes raíces y cacería de iguanas. Se robaron más de 200 gallinas en el campo de los Alfredos. Malandros, se devuelvan las gallinas. Un matrimonio de bandidos ya ha asaltado tres bancos en lo que va de semana. Atención, que hay un loco suelto en el pueblo. Es peligrosamente violento y parece que anda armado. ¡Cuidado con el loco! Milena, te va a dar una vaina ahí, mija. Mamá, tú eres loca. Si no me estás siguiendo. ¡Ja, ja, ja! Tranquila, mija. Mirena, que aquí no nos conseguirán nunca. ¿Cómo puedes reírte, Marta? ¡Mija! Odio que me llames por mi nombre. Mira, resulta ser que esta que tengo en la mano es la única llave de esta posada y la tengo yo. ¿Qué son esas, mamá? ¿Otra de tus mentiras? No, mija. Esta llave me la dio un viejo gordo moribundo. Nos estábamos besando en la esquina de un bar. Cuando nos estábamos metiendo mano, pero así mano de la abuela, mira, se agarró el corazón, le faltaba el aire. ¡Y verga! Yo dije, vamos a saquearlo. Y lo único que tenía era esta llave. ¿Y? Y puff. ¿Puff? ¡Puff, mija, puff! Muerto para la verga, pues. Ay, no, mamá, ya. Estoy harta de mentir, de estafar a la gente, llegar a las casas y decirle, ¡Hola, soy Juana, la cazadora de Juana! ¡Deme plata y le mataré todo bicho que entre a su casa! Oh, hola, soy Lara, la vendedora de bienes y raíces. Tengo unos terrenos en óptimas condiciones que le pueda interesar. O también tengo el puente Orinoquia o la estafa de María León. ¡Ay, si fue buena saber que vendimos el puente Orinoquia! Ilusos que son. No, no me estás escuchando. La gente en el pueblo sabe que la estamos estafando. Paremos esto. Si nos encuentran, nos matan. Ay, ya, Milena, deja la lloradera. Mañana nos estaremos yendo a otro pueblo. Ninguna lloradera, mamá. ¿Sabes qué? Me voy. Me voy para siempre. Tengo años queriéndome ir de tu lado. Mijita Milena, ¿y a dónde va a ir? ¿A casa de su papá que la abandonó cuando tenía 10 años? No, no sea ingrata. Yo estoy mintiendo y engañándole a esa gente en su cara para que usted pueda comer. ¡Ingrata! Dígame a dónde va a ir. ¿A casa de su novio que la abandonó en el altar el día de su boda? Ay, mamá, ya. Estoy cansada de mentir. De que la gente me llame Juana o... Juana. Yo quiero que me llame Milena. Yo quiero volver a la universidad. Que la gente me llame Milena. Venga, venga. Venga, venga. Vamos a descansar. Vamos a descansar que mañana estaremos estafando otro pueblo. Digo, viajando a otro pueblo, hija. ¡Viva! Pero bueno, tío. Que volviste de loco. Ahora entramos a robar las casas. Tranquilo, vale, tranquilo. Allá afuera no hay nadie. Nadie nos persigue. Mira, no hay ni un perro, ni un campesino gritando por su gallina, ni un policía. ¿Qué haces? Quieto, rozo. ¿Qué es esto? Ahora entramos en cualquier lugar a dormir a siesta. Mira, vale, tranquilo. Resulta ser que esta llave me la regaló un compadre. El vigilaba esta posada y me dijo, compadre, le doy esta llave. Mire, es una posada vieja que nadie nunca va para allá. Y esta es la única copia que hay. Y aquí estamos, rozo. Quédate quieto. Y si viene alguien a ti, tú no tienes conciencia. Tenemos que parar esta robadera. Volvamos a trabajar en el campo. El campo no da plata, rozo. No te estoy diciendo. Es más, vamos a hacer algo. Anda, entregarte tú a la policía y duermes en la cárcel o en un gallinero. No me importa. Ahora, yo voy a buscar una cama aquí, tranquilito. Anda, entregarte pues. Anda, entregarte pues. Anda, entregarte pues. Pero bueno, Teddy. ¿Quién soy yo para porfiarte? Yo no entiendo por qué te molesta. Pero, ¿qué pasó, Ruperto? No lo vamos a hacer aquí, en este polvero. Pero, además de mi corazón, ¿tú estás viendo esta llave que está aquí? Es la única de esta posada. Se la quité a un tipo que robé un cajero. Y me dijo, te robas un problema. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Acusarme? Y lo apuntó, Ruperto Rurú. Con mi mano haciendo de pistola debajo de mi camisa. Porque tú sabes que a mí no me gustan las armas. Y el tipo me dijo, te llevas un problema. Esa es la llave de una posada que está vieja y quebrada. No hay nada allí. Si te la llevas, me dejas en paz. ¡Ay! ¡Cómo me excitan tus historias falsas de pistola! Pero, quema de mi lujuria, que quede claro. La mano era mi pistola debajo de la camisa. ¡Ay! ¡Tómame! ¡Ah! ¡Tómame! ¡Ap Evelynよろ! ¡Ah! ¡Tómame! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen todos ustedes en la posada de mi abuelo? Invasores, tratan de invadir esta posada por estar ociosa, ocioso de invasores Amigo, buenas tardes, por favor, ¿puedes dejar de apuntarnos con esa arma? Yo no soy amigo tuyo, ni tuyo, ni de ninguno de ustedes Mi nombre es Samuel Balpey, nieto de Robinson Balpey Quien construyó una sola copia de estas llaves Y adivinen quién la tiene ¡No! ¿Y tú viejita? ¿Quién te dio esta llave? Espera, señor Samuel, balpate, mire Es Balpey, señora, Balpey Bueno, Balpey, sí, señor Balpey Mire, esta llave me la dio un viejito Él nos dijo que quería que descansáramos, mi hija y yo estábamos cansadas Dijo que aquí íbamos a tener la cama que quisiéramos El viejo nos dijo que esa era la única llave esta posada Nosotras la tomamos Pero mire, nosotros solo estamos cansadas, queremos descansar, señor Samuel ¿Y tú, el yudito? Respeta, Balpey Es Balpey, señor, Balpey Mira, vale, esta llave nos la regaló un cliente allá en el campo Y nos dijo, vayan a descansar, esta es la única llave de una posada que está por allá y tiene cama Y yo le dije, ¿tiene cama? Y él me dijo, sí Y yo le dije, buenísimo, porque estoy cansado de las hamacas y los chinchorros Una cosa que está en la tierra y se mueve como si estuviera en el mar Nosotros no queremos más hamacas, venimos a buscar la cama, ¿vale? ¿Y ustedes dos? ¿Esta tiene asma? Ningún esta, respeto a mi señora, Emma Emma de mi cachorro, no veo Ay, mi hombre me defiende delante de un machete afilado ¿Te gusta, Emma de mi celo? Me encanta, Ruperto Orpian ¿Quién le dio esta llave, peluche de caja? Nosotros somos pareja de recién casados Estábamos celebrando frente a un cajero automático Y se nos acercó un señor y nos dijo Aquí tiene este regalito de boda Es la llave de una posada hermosa ¡Imposible! ¡Imposible! Yo tengo la única copia de esta posada Es mía Yo la heredé a pulso Después de haberle mezclado veneno de rata en la comida a mi abuelo Ese tipo está loco, nos va a matar a todos Sí, sí, tenemos que huir Tú huyes primero y luego yo te sigo Nos vemos en el fondo Tengo miedo Tengas miedo Yo te protegeré Se los juro, se los juro Yo le quité este machete Y ahora es mío Y esta vieja miente No, señor Samuel, ella no miente Esta vez está diciendo la verdad Baja esa arma, por favor ¿Y cuál es tu nombre? Lara Juana Iguana ¿Tú también mientes? No le grites nada, señorita Iguana Este campesino también está mintiendo ¿Y ustedes? ¿No se pueden quedar tranquilos? No, vale, pero vale ¡Vamos, vale la arma! No te pongas así Sí, vale, vale la arma Tranquilo No, vale, vale ¡Vamos, vale! 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 No te preocupes por ella Mija, se sabe cuidar muy bien Se cuida muy bien solita, ¿oyó? No te preocupes conmigo ¿Cómo hacemos para quitar ese machete? Señora, pero ese hombre tiene ese machete grande y afilado ¡Macho, mi hijita! ¡Mire! ¡Piense con la cabeza, ¿oyó? ¡No piense con esa pepita! ¡Mire! ¡Hay que quitarle ese machete! ¿Cómo hacemos, mija? Bueno, bueno, déjenme pensar, déjenme pensar Ya sé Vamos a decirles que conseguimos estos enlatados y que les vamos a preparar la comida Cuando yo esté más calmado, que podamos hablar Yo le agarro el arma y no se la suelo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mire! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¡Sí, muy bien, mija tica! ¡Mire! ¡Pero cuando todo esto se calme! ¡Usted se me va a ver con un sexo veterinario! ¿Me oyó? ¡Vamos, vamos ahí! ¡Venga! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Roso, señor! ¡Roso! ¡Mi nombre es Rosso, señor! ¡Roso! ¡Roso! ¡¿Qué clase de nombre es Rosso?! ¡Tú me estás mintiendo! ¡No, señor Samuel! ¡Me abuso mi mamá por mi mamá! ¡Es decir! ¡Roso! ¡Porque ella se llamaba Rosa! ¡Roso! ¡Porque tu mamá se llamaba Rosa! ¡¿Y cuál es tu apellido?! ¡Flores! ¡No! No, señor Samuel... ...es pasión... ...me llamo... ...Roso Pasión... ...¡Roso Pasión! ¡Mátalo! ¡No hule a Rosso Pasión! ¡Me voy a matar! ¡Vámonos, vámonos! El señor Samuel Guarpey se volvió loco Pero si no hay escapatoria ¿Y esa escalera? Van para el techo ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! Tratemos A la caída sobreviviremos, pero al loco que está allá abajo no Pero mi mamá está allá abajo Aparte, no puedo ir con un desconocido Mi nombre es Rosopasión Y sí Mucha gente se ha burlado de mí por eso Pero en este momento solo soy un niño Que está parado frente a una niña Y que lo único que le importa Es sobrevivir al loco ese que está allá abajo Rosopasión ¿Y qué hacemos? ¡Huyamos! ¿Y por dónde cogemos? No sé, pero un lugar Donde haya muchas llaves ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.